Yo hubiera preferido, o sugeriría más bien, que este panel se reproduzca en Washington, en el mismo seno de la Organización de Estados Americanos, en un lugar cercano, para que así las ondas de lo que se discuta lleguen a esa organización. Bueno, me parece que después del consenso en la Carta Democrática Interamericana, realmente es inexcusable que existan todavía gobiernos que se llamen democráticos, cuando ni siquiera están ya en la muerte lenta de la democracia, sino que en esos países ya no existe democracia, porque no existe, y si hacemos una medición de los indicadores de la democracia, no existe ningún elemento de aquellos que constituyen la democracia en esos países. Entonces, me parece que así como es, no es eximente responsabilidad el hecho de que, sí, la mayoría de nuestros pueblos en Latinoamérica, carecen de ese elemento cultural, de ese elemento de conocimiento, de qué es la democracia. Así como no es ese factor eximente para los gobiernos, tampoco lo es para el organismo hemisférico, para la OEA. El no jugar un papel decisivo, ya, frente a todos los abusos que están sucediendo. Y aquí podemos debatir muchas obras, el principio de no intervención, que también coincido en que no es aplicable, y que tal vez se podría decir, bueno, pero la OEA no tiene atribuciones, puede simplemente quedarse en el enunciado, pero que lo hagan. En este momento no existe ni el enunciado, sino que más bien a veces parece que aplauden ciertas conductas que existen actualmente, y concretamente en los países del agua, ¿verdad? En los países que siguen esa línea, y que realmente el organismo llamado a condenar enérgicamente, es la OEA. ¿Quiere contestar, Daniel? No, ahí hay otra pregunta. Sí, sí, ¿puedes contestar? Dejenme la otra pregunta. Quiero dar gracias a Gustavo Lemus, que me pasó la voz de este evento tan importante. Y a manera de exponiante, y como para decirles que estoy haciendo el homework, qué bueno saber aquel chico de que Estados Unidos estaba apoyando a la OEA para tumbar presidentes, pero eso no es problema de Estados Unidos, es problema del resto de los países que le han permitido. ¿Qué bueno es saber el error del señor Insulza al decir que en Honduras hubo un golpe de Estado? Yo no quiero insultar al señor Insulza como hace el presidente Correa cada sábado, cada sábado, con los ecuatorianos, yo soy ecuatoriano, pero yo sí quiero decir públicamente que el señor Insulza ha ignorado, no ha leído la Constitución hondureña en el artículo 239, que dice que nadie puede reelegirse, ni siquiera proponerlo, porque aquel entonces perderá sus derechos como ciudadano y si es presidente será destituido. Por lo tanto, el señor Zelaya ha sido destituido constitucionalmente de acuerdo a la Constitución de Honduras. Error del señor Insulza. Qué bueno es que la OEA se preocupe de los países que están en conflicto. Yo como ecuatoriano me preocupa hoy y cuando leí que en una entrevista que le hizo una periodista alemana-peruana al candidato en ese entonces, yo, Ollantomala, y yo vi en él un carácter bien inca, bien del imperio inca, y Ecuador siempre ha tenido conflictos. En el año 82 fue la guerra de las Malvinas, pero en el año 81 hubo una guerra en mi país, en donde perdimos Mayaycu, Paquicha y Machinaza, y en el 95 hubo otra guerra. A mí me preocupa que el señor Ollanta una vez más le declare la guerra a Ecuador. Y entonces, aquí estamos, los que opinamos sobre la OEA, a defender a los dos países, porque en los dos países van a haber gente que muera. Pero lo más importante que yo he escuchado aquí, y voy a terminar, como pastor que soy, es lo que aquí dos personas han dicho, y se ha referido a la corrupción. Todos estos actos inmorales vienen por la corrupción. Entonces, la pregunta es para usted, ¿cómo usted puede catalogar de corrupto a un presidente, en el caso mío, de Rafael Correa, como corrupto? Esa es la pregunta. Bueno, voy a responder al comentario anterior, y la pregunta, no me terminó de quedar claro exactamente cuál es el... La pregunta. La pregunta, cuál es el objetivo de la pregunta, con respecto a Correa en particular. La amplio en un minuto. Tiene 100.000 millones de dólares presupuestados, presupuesto de 7 presidentes y el país más pobre. Seguimos más pobres que los 7 presidentes anteriores. Ok, ok. El tema, vamos a mencionar una serie de cosas. No. Ahí está prendido. Ahora está prendido. Esta prendida. Sí. El tema de Venezuela es un tema complicado, el tema de Venezuela y la OEA. Y, en ese sentido, yo quiero referirme y tomar lo que mencionaba Guillermo sobre el tema de la intervención. Yo creo que ahí es donde necesitamos explorar cuáles son las formas de acción que se pueden implementar bajo condiciones en donde no se gobierna de acuerdo a principios democráticos. Pero el problema es que nosotros podemos tener una discusión si Venezuela es una democracia o no es una democracia. Y el hecho de que tengamos una discusión nos pone en una situación en la que hay una zona gris en que algunos van a pensar que es una democracia, otros van a pensar que no es una democracia. De acuerdo al principio que apliquemos, si se trata de un gobierno electo en condiciones, ciertas condiciones, etc., uno consideraría que es una democracia. Ahora, si una vez que ha sido electo no gobierna democráticamente, entonces podemos considerar que no es una democracia. El problema es que se plantea una situación muy complicada, nueva, nueva bajo un imperio de una, llamémoslo, hegemonía de la democracia, un contexto que nunca tuvimos antes en donde los países de la región, con una excepción, son al menos en lo formal, en lo electoral, son democracias. Entonces, no están dados, y esto es mi entendimiento, después de escuchar la insulsa, después de escuchar a la secretaria de UNASUR, después de hablar con gente en Washington, es que no están dados, no tenemos por el momento los elementos definidos de cómo se puede ejercer una acción de un organismo como la OEA para intervenir en este tipo de casos, en donde no puede haber una decisión clara de suspender al país, por ejemplo, por un cierto tiempo, de imponer ciertas sanciones. Estamos ahí en una situación en donde hay que crear una serie de nuevas definiciones y nuevos mecanismos. Esto ha sido parte de la discusión en estos días recientemente. Y justamente había dos escuelas acá, dos tendencias. Una que buscaba abrir la carta, decir, señores, esto lo escribimos hace 10 años, bajo ciertas condiciones, 10 años después, estamos viendo que hay problemas aquí, que hay problemas aquí, que hay problemas aquí. aprendimos, abramos la discusión, abramos, todos se refieren a abrir la carta, abramos esto, reescribamos la carta, adecuamos, busquemos cómo adecuarla a las nuevas condiciones. Como sabemos, se explicó anteriormente, esto fue rechazado. No hubo un consenso en abrir esta discusión. El único consenso, más o menos consenso tendencia, fue busquemos la forma de tratar de mejorar la carta. Entonces, en ese sentido, yo tengo que decir que no tengo o no tenemos muy buenas noticias para su preocupación. Porque en el proceso de mejorar la carta va a ser muy difícil poder generar este tipo de mecanismos. no quiero tomar mucho tiempo para referirme al tema de la corrupción. Específicamente, no creo que sea en este momento el momento para hablar específicamente de Correa, pero el problema de corrupción, y bueno, esto es un problema en donde organismos como la OEA, los estados, etcétera, a mí me parece, lamentablemente, no tienen nada que hacer. No tienen posibilidades de generar ningún tipo de acción. Aquí es donde contamos con la necesidad de tener una sociedad civil fuerte que tenga la capacidad de denunciar, de movilizar a la población. Y en eso estamos en América Latina. O sea, hay países en donde hay sectores de la sociedad civil que tienen una gran capacidad para movilizar y para denunciar, tienen dificultades en sostener esta movilización, tienen dificultades en poder entroncarla como debe ocurrir con los poderes del Estado en donde la denuncia se traduzca en una acción del Poder Judicial para si hay una clara evidencia de que el señor Correa es corrupto, el Poder Judicial debería actuar y después el Congreso debería actuar. Eso es la mecánica que tenemos que encontrar. El problema es que lleva mucho tiempo poder desarrollar estos mecanismos. Y también pone un peso, una carga muy fuerte en el ciudadano, en la sociedad civil. Porque es difícil muchas veces poder sostener este tipo de denuncia cuando la corrupción permea tantos ámbitos. Es muy difícil poder sostener la denuncia, poder sostener la comunicación con los medios, poder sostener la denuncia al Poder Judicial, etc. Yo quería hacer una aclaración. Primero, no quiero que parezca que estamos discutiendo si la democracia es así o la democracia no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo sobre la democracia y el diagnóstico en América Latina con una sola distinción. Yo no sé por qué ha variado el tema y ha variado el acento que ahora lo ponemos en la desigualdad en lugar de ponerlo en la pobreza. A mí la desigualdad no me interesa. Hay países que son muy iguales y son todos pobres. A mí lo que me importa es terminar con la pobreza y creo que es una agenda en la que deberíamos otra vez poner el tema en la pobreza y no en la desigualdad. Ahora la gente habla solamente de desigualdad. Hay países que son como la India donde la desigualdad es muy baja y son todos pobres. Y hay países muy desiguales como en Brasil donde el pobre de Brasil está mejor que el pobre de la India. Entonces creo que debíamos replantearlo por otro lado. Esa es la única distinción que tengo respecto a tu diagnóstico de América Latina. En cuanto a que la carta valga porque la declaración que hace la democracia vale en la medida en que sepamos de qué democracia estamos hablando. Lo que la OEA ha hecho y está puesto en la carta y así la utiliza en sursa la carta es para hablar de la democracia como no interrupción del sistema institucional de un gobierno elegido popularmente. Es casi una defensa colectiva de los presidentes actuales pero no habla de ningún otro sistema y enuncia como decía antes conceptos fundamentales o elementos esenciales y menciona la independencia del poder judicial la separación de los poderes y la libertad de expresión. Pero lo enuncia pero cuando habla de las acciones concretas el artículo 17 establece otro tipo de parámetros para tomar acción y el 18 que le podría permitir al señor insulsa tomar una acción concreta nunca lo ha utilizado y esto se lo he dicho en un debate a él en el programa de Open Cyber el artículo 18 dice que ante una situación de dificultad de problemas institucionales no dice de qué tipo en un país determinado él puede hacer un informe y hacer un reporte visitando el país por supuesto dice previa autorización del gobernante la pregunta mía al señor insulsa fue ¿cuándo usted le pidió permiso a Chávez para ver qué pasaba con los jueces destituidos? ¿cuándo le pidió permiso a Chávez para ver qué pasaba con la libertad de expresión? y nunca lo ha hecho es decir él tenía una posibilidad de haber podido es decir en este país hay situaciones elementos fundamentales de la democracia que están en peligro y no lo ha hecho nunca y por el contrario cada vez que ha hecho mención como en el típico caso de Honduras ha hecho mención a la destitución o a la interrupción del sistema institucional y nunca a las causas que lo llevaron o a este tipo de elementos yo comparto contigo que es absolutamente imposible hacer una cosa bastante mejor que esta es más comparto con Michael Schiffer que ha dicho que él cree que si hoy en estas circunstancias se hubiera propuesto la carta hoy no se hubiera firmado y creo que hace 10 años efectivamente fue un gran paso adelante plantearlo lo que digo es que lo que pareció un paso adelante por inacción de insulsa por un lo que corrobora lo del informe de la OEA y todo lo demás hemos perdido una oportunidad de hacer algo bastante mejor y que era posible hacerlo es muy lamentable que hayan transcurrido 10 años sin que la carta interamericana haya sido sustancialmente y seriamente invocada por las autoridades de la OEA como es el caso del director general o por cualquier otro gobierno en forma absolutamente seria durante estos 10 años la carta interamericana ha sido prácticamente desconocida al extremo de que no es raro que haya mucha gente que no sabe que existe por lo menos no sabe que se ha tratado de usarla el caso de Honduras que él mencionó con acierto fue un error completamente caprichoso del señor insulsa andar montado en un avión recorriendo varios países haciendo una campaña política que no era correspondiente a lo que la carta dice ni a lo que a él le correspondía hacer el caso de Honduras podrá tener cualquier discusión pero lo cierto es que se estaba violando la integridad democrática de Honduras para prolongar el periodo del presidente entonces vino lo que vino y se produjo aquel golpe de estado que tuvo un episodio repugnante de sacar al presidente en pijama en la madrugada que eso desde luego es repugnante y condenable pero no es lo que sustenta fundamentalmente la carta de la interamericana como un instrumento serio para poder defender la democracia no se ha usado esa carta por debilidad de su contenido o por falta de voluntad de la mayoría fuerte mayoría de los gobiernos de América eso es todo Buenas noches Sergio Bofeli diario de las Américas un comentario breve y una pregunta corta el comentario es perdimos Perú me parece a mi hace pocos meses que no podíamos pensar que lo íbamos a perder hace un par de años quizás siento que que la democracia va perdiendo en América Latina al menos como la hemos conocido y que falta probablemente más por perder por eso me alegra y me refresca mucho que usted había citado en el ensayo uno de los ensayos ganadores la pregunta que le hacen a los ciudadanos como perciben ellos la democracia porque para mi ahí está el fondo del problema y a veces creo que nos demoramos extraordinariamente debatiendo sobre los síntomas pero no llegamos a la enfermedad y por lo tanto no encontramos la medicina porque no no reconocemos la enfermedad ni buscamos como sanarla así que eso me pareció refrescante la verdad escuché eso de usted esta noche a todos los panelistas quisiera preguntarle que estaremos haciendo dentro de los 5 años más o 10 años más de que estaremos hablando de la carta democrática continuará la OEA jugando su rol en Estados Unidos estaba cuestionándose mucho su participación en la OEA y eso me trae lo que decía Carlos Alberto que estas instituciones internacionales han sido fomentadas y alimentadas por países fuertes hoy vemos que hay todo un intento de revisar la participación de Estados Unidos en la OEA otros que quieren controlarla por el sur que estaremos celebrando dentro de 5 años o 10 años sobre la carta democrática por favor supongo que vas a querer contestar pero yo quiero hacer una corrección hago fe si yo miro América Latina hoy a mi no me parece que estemos mal a mi no me parece que América Latina esté mal hoy si uno mira en cantidad de habitantes en cantidad de territorios manejados por países que respetan las instituciones es enormemente mayoritario los países que tienen un concepto de democracia mucho más institucionalizado si uno mira estos 4 o 5 países Venezuela Ecuador Bolivia y Nicaragua y no incluyo Perú estos 4 países son minoría y además si uno mira lo que eran hace 4 o 5 años y lo que son hoy evidentemente están en retroceso yo soy muy optimista porque como además dijo Ariel esta es la primera vez que excepto el caso escandaloso de Cuba todos los gobiernos de la región han sido electos popularmente y no es un caso usual no muchas veces ha ocurrido esto yo soy optimista yo creo que vamos bien lentamente que vamos resolviendo los problemas y que lo que confunde es esta imagen de 4 o 5 países que gritan más que el resto y que parece que fueran el ejemplo de lo que es América Latina mi opinión es que Estados Unidos si va a ir perdiendo interés progresivamente en la OEA porque no le sirve a sus intereses informáticos y va a reforzar su actuación bilateral con cada uno de los países de América Latina pero confiando menos en un organismo sobre el que ya no tiene ningún control y en donde Chávez por ejemplo puede controlar en un momento dado la mayoría de los votos utilizando su influencia y sus petrodólares y sus relaciones especialmente con los pequeños países del Caribe así que mi impresión es que ante esa situación la diplomacia norteamericana pues lo que hará es no dejar de participar en la OEA pero conferirle a ese organismo una especie de estatus de sociedad de debate y que no pase de ahí ¿Alías que cerró? Y cerrá Bueno yo creo que dentro de 10 años y miramos una posible situación en 10 años hay un escenario que puede ser bastante malo bastante negativo y que tiene que ver con el contexto mundial y es aquí donde la política de los Estados Unidos y Washington no terminan de entender el papel esencial que sigue teniendo los Estados Unidos y que debe cumplir si nosotros miramos la carta democrática y pensamos en aquellos que conocen los debates en la academia en las últimas dos décadas sobre todo en el mundo académico de los Estados Unidos uno ve en gran medida un triunfo de los académicos hay el lenguaje el lenguaje es increíble el lenguaje es un lenguaje que viene del mundo de las universidades que viene de los debates que han ocurrido en los Estados Unidos en América Latina y en muchos casos y yo diría que en los casos de más influencia son académicos formados en los Estados Unidos y formados en los Estados Unidos en entender y valorar y redescubrir el concepto de la democracia liberal esto es absolutamente central pero como es que está cambiando el mundo un gran importante actor es China y obviamente que China no es que lo plantee como la amenaza como el enemigo pero China no es una democracia China no tiene los valores de los derechos humanos es el nuevo actor que nadie quiere criticar es complicado es muy complicado tratar el tema de China porque nadie quiere meterse a cuestionar entonces la pregunta es ¿quién va a ser? y yo creo que todavía es necesario tener a un país a un a una nación que represente que impulse los valores de la democracia los Estados Unidos claramente ha ido perdiendo ese papel y lamentablemente no se termina de entender no se termina de ver de que esta es la gran misión para redescubrirse para reencontrar un espacio en el mundo los Estados Unidos no va a ser más una potencia económica esto es un hecho cuando miramos los números tenemos que despertarnos que esta es una realidad entonces hay que descubrir un nuevo espacio y este es un espacio necesario es un espacio importante y es un espacio en donde el gran aliado internacional es América Latina y ahí hay una posibilidad de encontrar una sociedad de pares una sociedad de iguales en donde se puede aprender mucho de la región y en donde los Estados Unidos todavía puede continuar cumpliendo este rol yo creo que eso es absolutamente central y Guillermo me ha pedido que de esta manera cerremos el debate hoy muchas muchas gracias por haber asistido creo que ha sido muy interesante para todos gracias